¿Qué necesitas? Unos informes, unos dominios de Lorenzo ¿Te los busco? ¿Cuáles son? No te preocupes, yo los busco Me pido a Lorenzo que les eche una ojeada Y anda tranquila, porque no me los voy a llevar Cualquier cosita te llamo, Marcia ¿Hola? ¿Y? ¿Consejiste lo que te pedí? Sos un genio Esta mina no va a joder más a nadie A Lara Valpadosi se le termina el juego hoy No, no, no vengas a la oficina Si querés nos encontramos a las 5, ¿te parece? En Huargo y San Pedro Dale, te veo ahí Un beso